Se titula Punto Final Otra noche sin dormir Muchas cosas que aclarar La vida me enseña Las cartas a elegir Y las que desechar Semarar lo que puedo aportar Solo negatividad Porque es tóxico Porque es nocivo para mí Mi arragante no me deja respirar Porque es tóxico Porque es nocivo para mí Hoy escribo en mi historia Un punto y final Estaré desde el raíz Nunca más Te prestaré atención Nadie que me acoge Ni aquello que murió Mi paciencia se agotó Y no quiere saber Y no quiere saber de ti Y así quiere seguir Porque es tóxico Porque es tóxico Porque es nocivo para mí Me agregante Me agregante y no me deja respirar Porque es tóxico Porque es tóxico Porque es nocivo para mí Hoy escribo en mi historia Un punto y final Un punto y final Porque es tóxico Porque es tóxico Porque es nocivo para mí Me agregante y no me deja respirar Porque es tóxico Porque es tóxico Porque es tóxico Porque es tóxico Un punto y final Un punto y final Un punto y final Yo pongo punto y cuida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias